Hasta bien entrada a la serie no me terminaba de decidir si decirles que la maldición de Bly Manor era una serie de terror o de romance. Pero cuando vas viendo los últimos episodios, entendiendo la historia y su origen, te das cuenta de que este nuevo estreno de Netflix en realidad es una historia de amor con mucho, mucho miedo. Así que como hay miedo de por medio y como muchos la pedían a gritos en todas mis redes sociales ganando la última encuesta, es que está aquí, para un nuevo resumen y final explicado. Hola yo soy Zomba y te recuerdo que los videos aquí en el canal los elegimos a través de encuestas que voy haciendo en redes sociales, el Instagram, el Twitter o el grupo de Facebook. Así que si quieres participar de ellas o también mandar tus sugerencias de películas y series que quieras ver aquí en el canal, tienes que hacerlo con los sehaces que están más abajo en la descripción de este video o también buscándolo con los nombres que están saliendo aquí en el micrófono. Dicho eso, ahora sí, vamos con esto que es el final explicado de The Haunting of Bly Manor, o en español, La Maldición de Bly Manor. De Netflix. Antes de empezar con el resumen en sí, quiero empezar con la primera parte de mi explicación. Y eso es sobre qué es exactamente esta serie. Probablemente muchos crean que La Maldición de Bly Manor es la segunda temporada, una continuación o está dentro del universo de La Maldición de Hill House. Pero no, está confirmado que La Maldición de Hill House y Bly Manor no tienen conexión alguna desde el punto de vista de su historia, los personajes no están conectados ni nada así. Simplemente esas series de, por ponerle un nombre, La Maldición, son series antológicas que según se dice, se espera que sumen más temporadas. Hoy tenemos Hill House, Bly Manor y en el futuro podría venir otra diferente. Para que te hagas una idea, es algo parecido a la serie American Horror Story. Y digo parecido, pero no exactamente igual. Es solo para que tengas algún ejemplo de lo que quiero decir. Dicho eso, Bly Manor, la serie que toca resumir y explicar hoy, es una adaptación de la famosísima historia Otra Vuelta de Tuerca. Que incluso hace poco sacó una adaptación que de hecho tiene su video aquí en el canal. Y que te recomiendo ver porque si entiendes esta historia, se te hace mucho más fácil entender Bly Manor. Explicado todo aquello entonces, ahora sí, que empieza el resumen. La serie empieza con una mujer despertando en una silla con la puerta de su habitación de hotel medio entreabierta. Y luego yendo a lo que según vemos es la comida de ensayo para un matrimonio que se celebraría el día siguiente. Algunos invitados luego del ensayo de la comida se sientan a compartir. Saliendo un tema de los fantasmas. Porque según se decía en dicho lugar donde estaban, había fantasmas. Es ahí cuando la mujer que vimos despertar en la silla de su hotel toma la palabra y dice que ella conoce una historia de fantasmas que le gustaría contarles. Haciendo referencia a Otra Vuelta de Tuerca. Porque como dije, esta historia es una adaptación libre de aquella otra. La historia que cuenta la mujer se ambienta en 1987. Y empieza con Dani. Una joven estadounidense en Londres quien estaba en busca de trabajo. Porque como vemos en el primer episodio, algo le ocurrió en Norteamérica. De lo que ahora estaba escapando. Aunque no con tanto éxito. Porque constantemente veían espejos y otros reflejos. Una sombra de ojos brillantes que la atormentaba. Dani acude a una entrevista de trabajo para hacer la au pair de un par de niños. Que recientemente sufrieron la muerte de sus padres en un viaje. Y la de su anterior au pair que se suicidó poco tiempo atrás. Aunque en la entrevista de trabajo con Henry, el tío de los niños, no le resulta demasiado bien a Dani. Luego de ese fallido intento de encontrar trabajo. Dani va a un bar y coincidentemente se topa con Henry. Aquí él le pregunta ya de forma mucho más informal sabiendo que arruinó su oportunidad. ¿Por qué llevaba tanto tiempo buscando una au pair cuando la paga era buena? Y el trabajo se veía relativamente sencillo. Dos niños en una mansión. Y Henry le cuenta todo lo sucedido diciendo que la voz se corrió. Y ahora la gente creía que la mansión estaba embrujada y cosas así. Cuento corto. Esta tarde Dani termina convenciendo a Henry de ser contratada. Así que el día siguiente es llevada por Owen, chef de la mansión. Hasta el que será su nuevo lugar de trabajo. Y en el camino, Owen cuenta su historia. Él era un chef que había trabajado en Francia, pero que volvió a Bly por asuntos familiares. Diciendo una frase que te conviene recordar porque Owen dice que el pueblo de Bly es un gran pozo gravitacional que te atrae. Y te estanca. Diciendo que la gente que nace en Bly, muere en Bly. En la mansión, Dani conoce a Hannah, la ama de casa, Miles el chico y Flora la chica. Quien además le da un tour por la mansión. Un lugar perfectly splendid. En este primer episodio, lo más llamativo es que Hannah, la ama de casa, siempre actúa medio extraña. Como si estuviese medio perdida y nunca la vemos tocar su comida. Alegando que o ya comió o no se siente muy bien. Flora mira constantemente hacia la nada, entre comillas. Haciendo que Dani sospeche que hay algo que la niña ve y no le dice. También Dani encuentra muñecos que Flora pone por la casa. Los cuales más adelante en la serie se revela son talismanes. Que su mamá le enseñó a hacer. Para proteger a la gente que quiere. Dani ve el fantasma de un tipo llamado Peter Quint en el ala prohibida de la mansión. Donde estaba la habitación de los pares de Miles y Flora. Alguien llama constantemente por teléfono a la mansión y nunca contesta. Junto a todos estos personajes estaba Jamie, la jardinera de la mansión Bly. Y en el final de ese capítulo. Dani luego de salir de un armario donde fue encerrada por Miles y Flora. Se encuentra a la puerta de la mansión abierta. Y huellas embarradas desde la entrada al ala prohibida. El segundo episodio nos muestra por qué Miles estaba en la mansión Bly. Y es que el joven había sido sacado de un internaval que acudía. En un flashback que aclara esto. Hay una escena bastante importante. Donde un padre descuenta a Miles y su clase. La historia del endemoniado gadanero. Si no la conoces. En resumen. Esta historia cuenta que Jesús se encontró con un hombre. Que tenía varios malos espíritus dentro de sí. Y Jesús intentó expulsar a los espíritus. Pero estos le pidieron que los dejase saltar a unos cerdos que había cerca. Ya que sin su permiso no podían hacerlo. Y cuando Jesús accedió. Este luego hizo saltar a los cerdos a un lago ahogándolos. Acabando así también con los espíritus. Esta historia está en la Biblia en tres versiones diferentes. Con algunas leves variables. Pero en la clase los niños y el padre reflexionan sobre ella. Y Miles pregunta si los demonios necesitan permiso para saltar a los cerdos. Y si necesitaron permiso para entrar al hombre en primer lugar. Y el padre dice que sí. Que de hecho esa es la lección de esta historia. Todos somos libres de elegir. Es un don que Dios nos dio. Sin embargo el mal aunque no nos puede obligar. Siempre estará ahí para tentarnos buscando nuestro permiso. Para que los cojamos. Y recuerda bien todo esto. Al terminar la clase el padre le pasa a Miles una carta que le envió su hermana Flora. Y luego vemos que en el receso. Miles escala un árbol del que se deja caer. Fracturándose un brazo. Se pelea con un compañero suyo. Y después asesina a una paloma que tenía el padre. Dejándosela en un púlpito. En el final del flashback nos enteramos de que todo eso Miles lo hizo para ser expulsado. Porque la carta de Flora decía vuelve a casa. De vuelta al presente en la mansión. Flora ordena cosas de Dani. Y en su maneta encuentra unas gafas rotas. Las que le traen horribles recuerdos a Dani. Quien rompe en llanto. Miles por su parte comienza a tener actitudes raras. Hablando como adulto y a ratos. Con otros gestos no propios de un niño. Y ese episodio termina con Dani. Que jugando a las escondidas con los niños. Se encuentra una foto de Peter Quinn y Rebecca Jessel. La antigua au pair que se suicidó en la mansión. Y después ella y Miles ven a Peter Quinn reflejado en un cristal. En el episodio 3 conocemos a Peter Quinn. El tipo al que Dani había visto por la mansión. Y nos enteramos de que era un asistente de Henry. El tío de Miles y Flora. Peter fue el encargado en gran parte de la entrevista. Y contratación de Rebecca como au pair. Y ambos se enamoraron. Iniciando una relación con encuentros cada vez que Peter. Encontraba alguna excusa para ir a la mansión Bly. En el presente Owen, Jamie y Hannah. Le cuentan a Dani que Peter era un ladrón. Solía ir a la edad prohibida. Revisar las cosas de los fallecidos pares de Miles y Flora. Robando objetos de valor como joyas o similares. Y supuestamente luego de un tiempo. Este habría escapado. Robándole un montón de dinero a Henry, su jefe. Desapareciendo hasta el día de hoy. Todo eso lleva a Owen, Jamie y Hannah. A la idea de que quizás quien llama a la mansión. Y nunca responde es Peter. Llamando con la esperanza de que sea Rebecca. La mujer que amaba a quien conteste. Lo cual nunca pasaría porque Rebecca. Se había suicidado ahogándose en el lago de la mansión. Y este capítulo acaba con el teléfono sonando. Y Jamie que contesta hablando como si Peter estuviese al otro lado de la línea. Solo para enterarse de que llamaban a Owen. Para decirle que su madre a quien este cuidaba. Y por eso había vuelto de Francia a Bly. Ella era los temas familiares. Había muerto. El cuarto capítulo nos cuenta el por qué Dani escapó de Estados Unidos a Inglaterra. Dani iba a casarse con un chico al que conocía desde que eran niños. Pero a pocos días del matrimonio decidió cancelar la boda. Y en una discusión que tuvieron por esto mismo en su auto. Edmund como se llamaba el chico. Se bajó molesto y sin fijarse fue atropellado por un camión. Así que era Edmund con el reflejo de las luces del camión en sus gafas. Esa sombra que atormentaba a Dani constantemente. Y de hecho Dani tenía las gafas de Edmund porque la madre de estas se las dio a ella. Pensando que quizás querría conservarlas. En el presente vemos que Dani, Jamie y la jardinera se besan. Dejando en claro que Dani era lesbiana. Y que por eso cortó con Edmund en su momento. Ese matrimonio no la iba a llevar a la vida que ella quería. El quinto capítulo es muy loco. Porque vemos a Hanna revivir varios momentos de sus días en Bly constantemente. Es como una cronología desordenada de acontecimientos que se repitan. Pero de distintas formas. Y más adelante se entiende un poco mejor. Por ahora entre las cosas que vemos nos enteramos de que Hanna fue quien le hizo la entrevista. Y contrató a Gwen como chef. Hanna también fue abandonada por su marido un tal Sam. Y Peter le prometió a Rebecca que escaparía en Estados Unidos juntos. Para empezar una nueva vida. Pero una noche este fue atacado y asesinado frente a Miles, Flora y Hanna. Por una extraña mujer sin rostro. Que salía del lago de la mansión Bly. Entraba al ala prohibida. Y volvía al lago. Siendo ella quien dejaba las huellas embarradas por las noches. Que antes vio Dani en otro episodio. Luego de su muerte. Peter nota que puede poseer a ratos a Miles. Ya sabes como en otra vuelta de tuerca. Lo que explica por qué Miles actuaba por momentos como un adulto. Era Peter hablando por él. Y además al final de ese episodio. Se revela que Peter poseyendo a Miles. Empujó a Hanna a un pozo vacío matándola. Y esto es difícil de explicar ahora mismo. Pero Hanna no se enteró de que había muerto. Así que seguía en la mansión Bly. Pero al estar muerta se explica por qué nunca comía. Y siempre andaba medio perdida. Ella creía que su muerte fue una visión o sueño. Y lo repito. Es difícil entenderlo ahora mismo. Pero más adelante se entiende un poco mejor. El capítulo número 6 tiene un montón de revelaciones. Aquí nos enteramos de que Dominic el padre de Miles. En realidad no era el padre de Flora. Ya que por sus constantes viajes de trabajo. Había descuidado a su esposa. Y Henry el tío Henry. Inició un amorío con la madre de los niños. Siendo él el verdadero padre de Flora. Años después del nacimiento de Flora. Dominic se dio cuenta de esto. Sacando algunas cuentas. Y apenas supo dejó de trabajar con su hermano. Diciéndole además que estaba baneado completamente de su casa. Y que no se acercara a su familia. Tras eso Dominic decidió realizar un viaje a India con su esposa. Recreando su luna de miel. Para recuperar este matrimonio en problemas. Siendo en ese viaje en que por un accidente fallecieron. Y desde que se enteró de ello por una llamada de la embajada. Henry comenzó a ver una visión de sí mismo. Que lo atormentaba. Y lo hacía revivir ese momento todo el tiempo. Henry recibe un llamado a la mansión Bly. Diciendo que hay problemas. Así que decide viajar para allá. En la mansión Flora ve el fantasma de un niño sin cara. Parecido a la mujer del lago. Y luego despierta a lo que pareció ser un sueño. Con el fantasma de Rebecca lo hospede su cama. Y a quien Danny ve cuando va a ver como estaba Flora. Asustándose y tratando de escapar con esta. Viendo después al fantasma de Peter. Y Flora que se escapa hasta el ala prohibida. A donde Danny la sigue. Y es golpeada y noqueada por Miles. El séptimo episodio muestra que tal y como Peter. Luego de morir podía poseer a Miles. Rebeca podía poseer a Flora. Aquí la historia vuelve atrás para contarnos. Qué pasó después de que Peter Quinn murió. Días después de su muerte. Peter se le apareció a Rebeca. Revelándole que no la abandonó como ella creía. Sino que fue asesinado. Y que luego de su muerte por alguna razón. Que no comprendía. No podía dejar la mansión Bly. Que cuando cruzaba los límites de la propiedad. De un momento a otro. Aparecía de vuelta en la mansión. Luego de algunos días. Peter le dice a Rebeca que tiene un plan para estar juntos. Ya que como no podía dejar Bly. Y como no podía tocarla. Porque era un fantasma. Peter le pide a Rebeca que la deje poseerla un momento. Encerrándola en un recuerdo que fue una noche. Donde se tomaron una foto que Danny encontró. Algunos episodios atrás. Aquí se revelan dos cosas. Esos tipos sueños o recuerdos. De momentos pasados que tenían Flora. Hannah, el mismo Peter y algún otro personaje por ahí. Eran llamados saltos. Algo que los muertos o alguien poseído por un muerto. Podía lograr hasta ahora. De hecho en otra escena Peter le dice que podrían enseñar a Danny. Pero nunca llegamos a ver eso. Y la otra cosa que se revela. Es que el plan de Peter fue poseer a Rebeca. Encerrarla en ese recuerdo de la foto. Y mientras tanto llevar su cuerpo al lago. Y ahogarla. Para que así Rebeca se volviese un fantasma tal y como él. Y poder tocarse. Besarse y sentirse nuevamente. Lo cual explica que Rebeca nunca se suicidó. Sino que todo fue culpa de Peter. Sin que ella lo supiera. Obviamente cuando Rebeca muere. Se enoja con Peter. Diciendo que es un mentiroso y traicionero. Porque nunca le dijo que ese era su plan. Y ahora estaba muerta. Lo que nos lleva de vuelta al presente de la serie. Amordazada Danny ve a Miles y Flora. Hablando con los fantasmas de Peter y Rebeca. En ese momento Peter cuenta que su plan. Es que él posea a Miles y Rebeca Flora. Pero de forma permanente. Diciéndole a los niños que eso los llevará a ellos. A un lugar llamado La Casa Eterna. Donde vivirán con sus padres y serán felices. Lo cual en realidad significa que Peter y Rebeca. Buscan poseerlos y encerrarlos en uno de esos altos sueños. Memorias con sus padres. Para que no molesten. Pero igual que la historia de los demonios y cerdos. Que te dije que era importante. Peter y Rebeca para eso. Necesitan el permiso y consentimiento de los niños. Quienes al final terminan aceptando. Peter y Rebeca. Entran a los niños. Usando una frase que dice. Eres tú. Soy yo. Somos nosotros. Y una vez están en control. Escucha la voz de Hannah buscándolos. Así que Peter en el cuerpo de Miles. Sale para distraerla. Llevándosela al pozo donde le revela que está muerta. Y que ella todavía no se daba cuenta. Así que la hace mirar al fondo de este. Y Hannah ve su cadáver. En la mansión. Flora se separa de Rebeca. Diciendo que a último momento. Rebeca decidió no poseerla de forma permanente. Porque el plan de Peter era injusto. Eso de tomar el cuerpo de los niños. Así que Flora desata a Dani. Y juntas intentan dejar la mansión Bly. Pero cuando Dani sale. Es atrapada por la mujer del lago sin rostro. Quien la arrastra por el cuello. Igual que como hizo con Peter cuando lo mató. El penúltimo episodio pone en pausa a Dani. Para revelarnos la historia de la maldición. De la mansión Bly. Aquí vemos que tiempo atrás. Vivieron un par de hermanas. Viola y Perdita. Quienes perdieron a su padre. Visto que eran dueñas de la mansión Bly. Y de muchas, muchas riquezas. Las jóvenes sabían que un montón de hombres. Se interesarían en casarse con ellas. Y para que la cosa quedase en familia. Viola invitó a un primo lejano. Llamado Arthur Lloyd. Con el cual se casó. Teniendo una hija de nombre Isabel. Y que entre paréntesis. Aquí se revela que esa frase de. Eres tú, soy yo, somos nosotras. Era algo que Viola le decía. A su hija Isabel recién nacida. Años después del nacimiento de Isabel. Viola enfermó de tuberculosis. Ante lo que el doctor que la trataba. Solo le dio algunos meses de vida. Pero contra todo pronóstico. Viola vivió semanas, meses y luego años. Siendo ahí que la voz de la mujer que cuenta esa historia. Dice que la muerte iba cada noche a buscar a Viola. Pero ésta se negó a morir. Hasta que la muerte misma no se atrevió más a ir por ella. Un día, Viola decidió guardar todas sus pertenencias de valor. Joyas, anillos, caros vestidos. En un cofre. Haciéndole prometer a Arthur su marido. Que nunca lo abriría. Hasta que Isabel tuviese edad para usarlas. De ahí en adelante. Las cosas fueron yendo cada vez peor para la mansión Bly. Las riquezas se iban acabando. Y eso obligó a Arthur a realizar viajes de negocios extensos de varios días. Siendo uno de ellos en que Pérdita se cansó de cuidar a su hermana. Y que ésta solo la tratase pésimo. Matándola en su cama al ahogarla con su mano. Cuando Viola murió, Pérdita se casó con Arthur. Pero más allá de eso, las cosas no cambiaron mucho. Se quedaron sin dinero. Haciendo que Pérdita intentara convencer a Arthur. De abrir el cofre que Viola dejó. Y usar las cosas de valor que había en él. Pero Arthur se lo negó por la promesa que le había hecho a Viola. Una noche, Pérdita robó las llaves del cofre escondidas. Abriéndolo. Pero siendo atacada por el fantasma de Viola. Que la ahorcó y la mató. Aquí se revela que cuando Pérdita mató a Viola. Viola que había cansado la muerte. Hasta el punto en que ésta nunca más vino a buscarla. Quedó atrapada en el cofre donde estaban todas sus pertenencias. Por eso cuando Pérdita lo abrió. Viola la atacó. Tiempo después por la mala situación. Arthur decidió vender la mansión Bly. Para buscarse una vida más sencilla con Isabel. Más acorde al poco dinero que tenían. Y como fue él quien encontró a Pérdita muerta junto al cofre abierto. Arthur se había convencido de que el cofre estaba maldito. Por eso en vez de llevárselo cuando dejó Bly. Lo lanzó al lago. Dejando atrapada a Viola ahí para siempre. Así que sí. Viola era la dama del lago. Desde ese entonces. Viola salía cada noche del lago. Hacia la habitación que alguna vez compartió con Arthur. Con la esperanza de encontrarlo a él y a su hija Isabel. Pero nunca lo hacía. Volviendo luego al lago hasta la siguiente noche. Esto lo repitió día tras día, año tras año. Hasta que Bly fue usada como refugio en la época de la peste. Y ahí se muestra que todo aquel que se cruzaba en el camino de Viola. Era asesinado por esta. Pero además todo aquel que moría en Bly. Se quedaba atrapado en este lugar. Condenado a vagar por la mansión Bly. En forma de fantasma. Por culpa de la maldición. Lo que le pasó por ejemplo a Peter. Que se cruzó en el camino de Viola. Y esta lo mató. Con el tiempo. Viola fue olvidando y olvidando. Lo que se reflejó en su rostro. A medida que sus recuerdos desaparecían. Sus facciones hacían lo mismo. Por eso ya no tenía rostro. Y lo mismo le pasó a un doctor. Que se cruzó en su camino. Y mató. Al niñito sin rostro. Que vio a Flora. Que también alguna vez estaba en la cama de la habitación. A la que Viola entraba de noche. Y al que también mató. El último episodio. Inicia con Viola arrastrando a Dani. E intentando ser detenida por Hannah. A quien Viola atraviesa. Porque ya sabemos. Hannah está muerta. Y cuando Viola llega con Dani. Arrastra a Salada Prohibida. Se encuentra a Flora en la cama. Y la confunde por todo eso de que sus recuerdos son borrosos. Con su hija Isabel. Así que suelta a Dani. Pero se lleva a Flora al lago. Mientras Viola camina al lago con Flora. Aparece el tío Henry. Quien escucha los gritos de auxilio de Flora. E intenta detener a Viola. Pero es atacado por esta. Y poco después. Owen y Jamie llegan encontrándose con el fantasma de Hannah. Que no saben que es un fantasma. A quien le dicen que ambos tuvieron el mismo sueño horrible. Y por eso vinieron. Pensando que algo malo pasaba. Y Hannah dice que sí. Que los necesitan en el lago. Cuando Jamie llega al lago. Ve a Dani que había seguido a Viola y Flora. Hasta casi sumergirse. Y cuando Flora iba a ser ahogada. Dani pronuncia las palabras. Eres tú. Soy yo. Somos nosotras. Invitando a Viola a poseerla. Haciendo que Viola entre a ella. Igual que como Peter lo hizo con Miles. Y como la historia de los demonios y cerdos. Rompiendo así la maldición de la mansión Bly. Y una vez que Viola quedó dentro de Dani. Miles volvió en sí. Y Peter fue expulsado de su cuerpo. Liberándose además todos los fantasmas de la mansión. Rebeca. Hannah. El mismo Peter. Perdita. El niño. Etc. Al día siguiente. Jamie y Owen encontraron el cadáver de Hannah. En el pozo. El tío Henry decidió marcharse a Estados Unidos. Con Miles y Flora. Y Jamie junto a Dani. Decidieron darse la oportunidad de ser felices. Viajando y viviendo juntas. Aunque claro está. Con Dani que sabe que lleva a Viola adentro. Años después. Dani le pidió matrimonio a Jamie. Quien aceptó. Aunque bueno. Todo muy simbólico. Porque legalmente no podían casarse en esa época. Y una noche. Fueron al restaurante de Owen a visitarlo. Que les dijo que tiempo atrás. Estuvo con Henry. Miles y Flora. Y los niños ya eran adolescentes. Con Flora que incluso tenía un novio. Pero algo que le llamó la atención. Fue que ni Miles ni Flora. Recordaban lo ocurrido en la mansión Bly. Ellos solo recordaban a la mansión. Como un lugar al que iban de vacaciones. Pero nada más de lo que vivieron. Intentando seguir con su vida. Las cosas cambiaron su curso. Cuando Dani. Comenzó a ver en reflejos de agua. De su baño o cocina. La imagen de Viola. Y una noche despertó con sus manos alrededor del cuello de Jamie. Así que sabiendo que Viola estaba saliendo. Ganando fuerza. Y tomando control de ella. Dani decidió dejar a Jamie. Por miedo a que Viola la matase. Y volvió a Bly. Cuando Jamie despierta. Y se entera de esto por una nota. Viaja a Bly. Y se encuentra a Dani ahogada en el lago. Según la voz que narra la historia. Jamie le pidió que la llevase con ella. Pero como la dama del lago. Era ahora también Dani. Alguien buena. La maldición no hizo efecto. Terminando la historia. Cuando la voz que narra. Cuenta que Jamie volvió a su casa. Pero buscaba en el reflejo del agua. La imagen de Dani. Y dejaba su puerta entreabierta. Por si ella regresaba. Aquí la serie vuelve a la gente al inicio. Con una de las presentes. Que le pregunta a la mujer que narró la historia. Si en caso de que ella quisiera viajar a Bly. Encontraría la mansión. El lago y todo. Pero la mujer que narró todo. Responde que no. Que si viaja a Inglaterra. No encontraría ningún lugar llamado a Bly. Aunque si encuentra la mansión. Puede que si vea a la mujer del lago. Y esto te lo explico. O sea. Significa que la mujer que narró la historia. Cambió algunos nombres. Y la mansión Bly si existe. Pero no se llama así. Justo ahí. Otro de los presentes. Dice que es tarde. Así que todos se levantan. Menos la novia. Que le dice a la mujer que narró la historia. Que está nerviosa por su matrimonio. Pero lo más importante. Es que le dice que es curioso. Pero su segundo nombre es Flora. Como la niña de la historia. Al día siguiente. En el matrimonio. Viene la gran revelación. Que a este punto es obvia. La mujer que narró la historia. En realidad es Jamie. La jardinera. Y este es el matrimonio de Flora. Estando presentes Henry. Owen. Miles. Y todos ellos. Lo que significa que en su historia. Jamie no solo cambió el nombre a la mansión en sí. Sino que también a los personajes. Pero todo fue real. De hecho. En la última escena. Jamie vuelve a su habitación de hotel. Mirando el reflejo en el agua esperanzada. De encontrar a Dani. Y luego se duerme en una silla. Frente a la puerta entreabierta. Con la esperanza de que Dani aparezca. Y si te fijas. Cuando Jamie se duerme. Vemos la mano de Dani sobre su hombro. Una imagen que cierra la serie. O al menos esta temporada. Si deciden sacar otra. Y que puedes interpretar de dos formas. Podría significar que Dani. Nunca dejó del todo a Jamie. O podría significar que cuando Jamie. Fue al lago. Y le pidió que la tomase también. Dani logró entrar en parte. Al cuerpo de Jamie. Para estar con ella. Si bien la mayoría de cosas que hay que explicar. Ya está más o menos clara. Las he ido explicando mientras vamos avanzando. Jamie contaba una historia que realmente le ocurrió en pleno matrimonio de Flora. La cual como Owen dijo en su restaurante. Ya no recordaba nada de lo ocurrido en Bly. Igual que Miles. Y con este final revelándose que Jamie cambió varios nombres. Menos iba a recordarlo. El tema más importante de la serie. En cuanto a la explicación y comprensión de esta. Es la historia de los demonios y los cerdos. Ahí el padre cuenta que para que un demonio entre. Debe recibir la invitación de la persona. Lo que le ocurre a Peter. Que por ejemplo necesitaba de la invitación de Miles. Para tomar su cuerpo permanentemente. Y esto es lo mismo que pasó con Dani en el final. Cuando ella le dice a Viola. Eres tú, soy yo, somos nosotras. Eso es un te invito a entrar en mí. Ahora bien. Obviamente hay una diferencia. Cuando Peter posee a Miles. Toma control absoluto de su cuerpo. Pero cuando Viola entra en Dani. Es Dani quien queda al mando. Eso es porque Peter había muerto hace no mucho tiempo. Y todavía recordaba bien quién era. De hecho tenía su rostro intacto. Pero Viola no. Viola era casi un eco de su fantasma. Sin muchos recuerdos. Y menos un rostro. Así que por eso le tomó años. El poder comenzar a poseer. Y controlar el cuerpo de Dani. Quien apenas vio que eso estaba pasando. Decidió suicidarse. Matando con ella a Viola. A quien cargaba dentro de sí. Otra cosa que es importante. Y que sin saberlo. Nos adelantaba mucho de lo que pasa. Es lo que Owen le dice a Dani. Cuando la lleva a la mansión Bly. Owen le dice que Bly. Es un lugar que tiene una cierta fuerza. Que atrae a todo quien viva ahí. Una especie de fuerza gravitatoria. Y si bien Owen habla de Bly. El pueblo en general. Cuando vemos el origen de la maldición. La voz que narra la historia. Dice que Viola. Terminó creando una fuerza gravitacional. Que era lo que hacía. Que todos quienes murieran en la mansión. O su territorio. Nunca la dejaran. Y finalmente. Esto va para los miembros del canal. De nivel mega fan. Pero como deben saber. Al igual que la maldición de Hill House. La maldición de Bly Manor. Tiene un montón de fantasmas. Que aparecen a lo largo de toda la temporada. Y que son complicadísimos de ver. Así que pronto. Como parte de mi contenido exclusivo. Para mega fans. Estará un video. Con todos los fantasmas. Que logré encontrar. ¿Quieren un ejemplo? Cuando Dani sale de la mansión. A ver de quién son los pasos embarrados. Podemos ver la ciudad. Del doctor de la peste. Cosas como esas. Hay montones. Así que mega fans. Atentos. Además me dicen. Si quieren un video. Con easter eggs. De Hill House. Que también hay muchos. Aquí en Bly Manor. Miembros del canal. Estaré esperando. Sus comentarios. Hasta aquí entonces. Con este video. Como siempre te recuerdo. Dejar tu like. Si te gustó. Suscribirte. Y activar la campanita. De notificaciones. En caso de que aún no lo hayas hecho. También puedes seguirme. En mis redes sociales. Que están saliendo aquí. En el micrófono. O también con los alas. Que están más abajo. En la descripción de este video. Para que botes. En las encuestas. A las que elijo. Futuros finales explicados. Y también. Si quieren mandarme tus sugerencias. Puedes hacerlo otra vez de ellas. Ahora sí. Un abrazo gente. Y nos vemos. En la próxima.